Bueno, calientito nomás, acabo de recibir la información. La ocupabilidad en Cascas ha sido de 75%, en Guamachuco 70%, en Chepén 76%, en Pacasmayo 90%, en Puerto Chicamo 85%, en Huanchaco 90% y en Trujillo 78%. En promedio regional 80.57% la ocupabilidad hotelera, o sea, casi lleno prácticamente. ¿Esta cifra es superior a años anteriores o se mantiene? Es superior a un 5.5%, hemos alcanzado la meta que nos propusimos de 32.500. Está en una buena tendencia, es una buena noticia sin duda para la región y en especial por estas fechas. Sí, yo creo que la mejor en la calidad de los servicios, la buena conectividad y transporte, el que la gente haga eventos en sus distritos, en sus provincias, genera que se descentralice la oferta. Gracias. 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 Gracias.